Compartimos el fondo de lo que plantea esta PNL, que nos parece que efectivamente el sistema de sustituciones de profesorado no ha reflexionado suficientemente sobre el daño que se hace por un ahorro que tampoco es considerable, pero sobre todo por el daño que se hace a la calidad de la enseñanza, y en una etapa particularmente sensible en este sentido. Así que, aunque nosotros, como es sabido, consideramos que estaría mejor que hubiera una competencia única de educación, si pensamos que la gestión, desde luego, tiene que ser el que está más cerca de los centros y del propio sistema escolar, y en este sentido nos parece adecuado lo que dice Convergencia y Unión al respecto, y apoyaremos a PNL en los términos en que está presentada. Gracias.